Antes de comenzar este video quiero decirles que voy a hacer un sorteo de unos Earpods Pro. Este sorteo va a durar únicamente el mes de julio, así que si ustedes quieren participar, muy importante que le den like a este video, que se suscriban a este canal y también lo más importante es que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram personal porque ahí voy a estar pues diciendo quién es el ganador. Así que mucha suerte a todos y nos vemos. ¡Hola gente de YouTube! Yo soy iBronkizaps y bueno gente, en este video les voy a enseñar a cómo habilitar lo que es la ventana flotante o el Picture-in-Picture en la aplicación de YouTube súper fácil y sin necesitar shortcuts o necesitar pues dobles aplicaciones o cosas así, súper fácil, súper sencillo. Así que bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar rápidamente con este video. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a la App Store y bajar esta aplicación que se la voy a dejar en el primer comentario de este video que se llama Zoomable. es una aplicación súper sencilla en la cual es como una especie de navegador pero especial para habilitar lo que es el Picture-in-Picture. Como ustedes pueden ver, una vez que ya ustedes entren aquí directamente al URL de YouTube les van a aparecer todos los videos, va a ser como si estuvieran en una computadora y al momento de abrir un video pues lógicamente les va a aparecer más o menos así como la misma reproducción cuando nosotros entramos a Safari. Así que bien, una vez que ya les salga esto, salta en la publicidad, va a entrar el video y ahora sí lo que van a tener que hacer es salir de la aplicación y la aplicación en automático va a poner el video en segundo plano. Ok, como ustedes pueden ver ya aquí ha aparecido el video, este lo podemos manipular dependiendo nuestro gusto lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer más chico, de igual forma podemos adelantar o atrasar 15 segundos lo podemos pausar, lo podemos eliminar de lo que es la pantalla y nosotros ya estando aquí vamos a poder hacer cualquier tipo de acción vamos a poder entrar a ajustes, vamos a poder entrar a Whatsapp, vamos a poder contestar un email vamos a poder estar en Facebook, vamos a poder hacer cualquier tipo de cosas que nosotros pues nos gustaría hacer en segundo plano y estar viendo eso por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que le gusta escuchar música directamente desde YouTube y no quieren pues lógicamente estar en la aplicación, quieren estar en otra cosa por ejemplo, estás poniendo música, tú pones la música y estás en Facebook o estás haciendo otra cosa o lo puedes utilizar en tu iPad para estar viendo pues algún documental, algún video y también estar en Facebook o estar en otra aplicación y viceversa es la verdad es que es súper fácil la aplicación, súper confiable, pesa muy poquito y funciona a la perfección así que bien gente, hasta aquí el video del día de hoy, espero que el video les haya gustado y más que nada les haya servido ya saben que si fue así, ya saben pueden darle like, pongan el favorito al quiero, sugerencia como en la caja de comentarios y pues bueno chicos, sin nada más que decir yo me despido, soy de Bruno Quizá recuerda tu canal de Apu en español y nos vemos en un nuevo próximo video, bye bye